Música Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy te traigo el calendario de esta jornada FIFA del mes de octubre Antes de comenzar pues no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta Ahora si, empecemos Música La fecha FIFA arranca el día miércoles 9 de octubre donde tendremos dos compromisos entre Varey vs Azerbaiyán que se jugará a partir de las 11 horas con 30 Y el partido más interesante o el más atractivo en este día será el de Alemania vs Argentina que se jugará a partir de las 13 horas con 45 Música Ya el día jueves 10 de octubre tendremos 5 compromisos, entre los más importantes tendremos 3 compromisos El de Brasil vs Senegal que se jugará a las 7 horas El de Serbia vs Paraguay a partir de las 13 horas con 45 Y el de Venezuela vs Bolivia a partir de las 17 horas Música El día viernes 11 de octubre tendremos dos compromisos entre Marruecos vs Libia a partir de las 13 horas Y el de Uruguay vs Perú a partir de las 18 horas El día sábado 12 de octubre tendremos también dos compromisos entre Colombia vs Chile a partir de las 11 horas Y el de Túnez vs Camerún a partir de las 12 horas Ya el día domingo 13 también tendremos 5 compromisos más El de Brasil vs Nigeria a partir de las 7 horas El de Sudáfrica vs Malí a partir de las 8 horas El de Kenia vs Monsalvique a partir de las 8 horas El de Ecuador vs Argentina a partir de las 9 horas Y el último compromiso será el de Eslovenia vs Paraguay a partir de las 13 horas con 45 Ya el día lunes 14 de octubre tendremos dos compromisos más Entre República Checa vs Irlanda del Norte a partir de las 12 horas Y el de Venezuela vs Trinidad y Tobago a partir de las 17 horas Y el día martes 15 de octubre tendremos 6 compromisos más El de Chile vs Guinea a partir de las 11 horas El de Dinamarca vs Luxemburgo a partir de las 12 horas El de Marruecos vs Gamboa a partir de las 14 horas El de Argelia vs Colombia a partir de las 14 horas El de Bolivia vs Haití a partir de las 17 horas Y el último compromiso será el de Perú vs Uruguay a partir de las 20 horas Bien amigos si te gustó el video no te olvides de regalarnos un like Compartir y suscribirte a este canal Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!